Un grupo de jóvenes emprendedores de Santa Ana llegaron hasta el centro histórico de la ciudad morena, el cual fue escenario para el lanzamiento de una radio en línea. Estamos ocupando para eso la web, por eso nuestro nombre es Estéreo 2.0, porque ocupamos la web Estéreo 2.0 ya que el espacio, la frecuencia es un poquito más cara y también limita. Entonces, con este proyecto queremos internacionalizarnos, que de Santa Ana salga algo para todo el mundo. Estos jóvenes se han esforzado por el sueño que ahora es una realidad, el cual tiene un objetivo principal. Estamos realizando el lanzamiento de nuestra radio, hemos estado realizando pruebas las semanas previas, pero este día es el lanzamiento oficial y empezamos transmisiones a partir de mañana. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Son varios, pero podemos resumirlo en que necesitamos mayores medios en Santa Ana, sobre todo espacios juveniles, y sobre todo creemos que al tener una radio en línea es más fácil llegar a los jóvenes. En esta actividad el público disfrutó de diferentes atractivos en el lanzamiento de la radio Estéreo 2.0. Usted podrá sintonizar a estos chicos de lunes a viernes en los horarios de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Con imágenes de Edgar García, Paola Castro, Punto Noticias.